Y el ministro de salud realizó la reunión desde el punto de mando unificado para el proceso de vacunación contra el COVID-19 en Arauca. También inspeccionó la nueva torre del hospital San Vicente de Arauca. El ministro de salud y la protección social realizó una mesa de trabajo desde el puesto de mando unificado nacional con el fin de analizar el plan nacional de vacunación contra el COVID-19. Sí, hoy estuvimos aquí en la ciudad de Arauca con el señor gobernador y el señor alcalde. Esta mañana estuvimos en un puesto de mando unificado nacional con más de 250 personas conectadas. El ministro de salud, Fernando Ruiz, dijo que se revisó la preparación del departamento de Arauca para el inicio de la vacunación contra el coronavirus. Revisando todo lo que es el plan nacional de vacunación y la preparación de todos los departamentos y distritos del país con miras a la ejecución ya del plan nacional de vacunación a partir del 20 de febrero. También revisamos toda la preparación del departamento, del municipio, muy satisfactorio, muy buena ejecución, buen nivel de preparación. Ya aquí tienen toda la red de frío estructurada, con sus ultracongeladores, con toda la capacidad para la atención, lo cual es muy satisfactorio y me deja muy tranquilo frente al tema. También el ministro de salud realizó una inspección a la nueva torre del hospital San Vicente de Arauca y a la S Jaime Alvarado y Castilla. Y esa tarde estamos visitando las instituciones de salud, primero el hospital San Vicente, revisamos todas las instalaciones, los proyectos que hay y ahora estamos en la S Alvarado y Castilla para poder mirar también todo lo que tiene que ver con la preparación para la vacunación y la aplicación de mi vacuna y cómo está la ruta de atención. El alto funcionario aseguró que se aspira que este año se pueda terminar la nueva torre del hospital San Vicente de Arauca. Pues esto depende mucho de los proyectos que vamos andando, ya tenemos la viabilización del proyecto, ahora nos toca buscar los recursos para poder hacerlo y es una labor que corresponde tanto al gobierno nacional como a la gobernación. Pues es un sueño, 18 años para poder terminar este proceso, esperemos que logremos alguna vez el resultado. El ministro de Salud confirmó que la red de fríos donde se almacenarán las vacunas del COVID-19 en Arauca cumple con todas las medidas.